Dejarle, darle como se baila Muñequita linda Con la carita color Ajajaja Muñequita linda Con la carita color Muñequita linda Con la carita color Ajajaja Muñequita linda color Con la carita color Chivo ya estaba muerto Cuando vino Nicolás Él se la llevó pa'l puerto También la llevo a la casa Tu fui, te archivo de la campana 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 Tolón, toón de mi 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 campana Chale, ale, ale, ale Como se baila Chale, ale ShayI 돼zada about yeah yeah ¡Suscríbete al canal!